no sé cómo estás bien bien marco gracias por la entrevista cuéntame un boxeador veterano es campeón mundial peleando con un boxeador ariel pérez de la torre como ese combate se dice que en el papel va a ser la mejor pelea de la noche mira nosotros venimos con mentalidad ganadora como siempre venimos marco de ellos tomaron el riesgo de enfrentarme como tengo años y dos meses que no peleó que por la edad 36 años pero yo me mantengo en mi gimnasio es como rígondeado tiene que 40 años pero rígondeado se mantiene en gimnasio me entiende entonces yo me caracterizo como un peleador disciplinado cuando me meto al gimnasio me meto al gimnasio no tomo mientras noche lo mío es el gimnasio que están tomando esa pelea porque tienes un año y medio que no subes al cuadrilátero ese es su pensar el pensado de su gente que entiende y está bien yo no le quito sus méritos sabemos que un pelado muy agarrido sabemos que un peleador que viene para adelante nosotros entrenamos para ese periodo estilo hacen pelea me entiende hoy son dos esquinas salas que tú estuviste con sala todo entrenamiento y con bob ahora con hay guerra entre ring y guerra afuera también se parece hace guerra personal pero no 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 yo que guerra no personal no me estoy metiendo la persona cada quien pero guerra en que a los dos quieren ganar si es que los venezolanos barranqueros la rasquiñita yo voy a mí yo no sé yo voy a mí 100% mi preparación y mi experiencia creo que vamos a hacer una buena pelea un poseedor como ariel que es tan aguerrido un poseedor que tú eres más estilista eres más pegador eres fajador pero cuando quieres bajarte te fajas sales y entra tú crees que eso va a ser la ventaja la experiencia tuya de un boxeador que va siempre hacia adelante nosotros tenemos una sorpresita para él entonces nosotros queremos sacar la cualidad arriba nosotros no queremos hablar queremos actuar muchas felicitaciones felicitaciones no por bueno esta gran pelea y suerte para él para él lo importante que salgan los dos bien de ese combate y que sea una gran pelea no de verdad que esperemos que todo salga bien que salgamos con buena salud los dos que salgamos en pie los dos del ring y mira que disfruten la pelea que va a ser pienso yo que la mejor pelea de la noche muchas gracias gracias a ti marco